¡Hola a todos! Os cuento que nos hemos venido a pasar tres días al noreste de Francia. Estamos en la zona de Alsacia, en un sitio que se llama Moselle Lorraine, en una especie de super resort en medio de un bosque, con cientos de cabañas esparcidas por todo el bosque, que se llama Le Trois-Foguets. Y lo que más nos está gustando de este sitio es la pequeña cabaña que hemos alquilado. Hemos venido con unos amigos y tienen una serie de cabañas temáticas. Una de ellas con la temática de príncipes y princesas. Entonces parece que estemos en un castillo medieval, está todo decorado súper bonito. Os voy a enseñar un poquito y bueno, pues luego os enseñamos lo que vamos a estar haciendo por aquí estos tres días. ¡Hola! Estamos por la zona de la granja. ¡Estamos a menos que viole! Cariño, es una paloma y tiene que volar, no pasa nada, no va a hacer nada. Pues nos hemos venido por la zona de la granja, hay gallinas, ponis, caballos... Y bueno, está muy bien pues para que los peques puedan ver los animales de la granja en vivo y en directo. Y tienen también paseos en poni para los peques de media hora. ¿Qué os han preparado hoy de cena vuestros cocineros reales? ¡Pollo y sopa! ¿Pollo y sopa? Sí. ¿Y está bueno? Sí, muy, muy, muy bueno. ¡Hala! ¿Y a ti te está gustando? También pollito. ¡Oh, qué bueno el pollito! ¿Y está mejor esto o la comida del restaurante? La comida del restaurante. Y a mí me gusta mejor esto. ¿A que te gusta mejor esto que la comida del restaurante? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y Rafa qué dice? ¿Le gusta más esto o la comida del restaurante? Mucho mejor esto. ¿Dónde va a parar? Y a un precio súper asequible. Bueno, mañana ya os contaremos cómo está siendo la aventura esta. ¡No te escondas! La aventura esta Central Park que, bueno, no es exactamente lo que nos esperábamos. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero es cierto que en la cabaña que hemos cogido hemos acertado porque para los niños es una pasada. ¡No te escondas! La única actividad que hemos podido reservar para los niños en todo el fin de semana. Y llegamos tarde. Alejandro está aquí listo para subirse a su poni. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama tu poni? Fresa. 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 Y vamos a dar un pasadito en el poni. Pero ya hay viento. Bueno, esperemos que no haya mucho viento porque el problema que teníamos hoy es que el tiempo no está muy allá. Amenaza la lluvia y hay viento. Y nos han dicho que los ponis se asustan con el viento. Así que ahora veremos cómo se comportan aquí en el paseo este que vamos a hacer. Dice que no. Que al final hemos podido salir. Dice que no es que ya la que llena. ¿Por qué? ¡Vamos! Genial. Os enseñaré el restaurante y hoy os voy a enseñar un poco la parte de la cafetería. O sea, detrás de este cristal hay una cafetería estupenda con música ya sin sonorizada, muy acogedora. Y luego aquí, justo en el otro lado del cristal, tienes este parque que además tiene un montón de luz natural que es lo que me gusta porque en otras partes del recinto que también son cerradas y están muy bien para los días de lluvia, nos parece que está un ambiente como muy pesado, está muy oscuro. Pero aquí está muy bien porque aún así en la luz natural te da la sensación también de estar en contacto con el bosque de fuera y la naturaleza y los peques están aquí súper entretenidos mientras nunca estamos ahí desayunando o tomando un café. Así que esta parte se puede decir que ha sido nuestra parte favorita del parque sin lugar a dudas. ¡Venidón! ¡Venidón! No sabéis entrar de f*** a f*** a f*** que esté a los tres. Uno, dos y tres. ¡Venidón! 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 Hacemos rápidamente un viaje al futuro. Finalmente al día siguiente no tuvimos la oportunidad de sentarnos delante de la cámara Rafa y yo y compartir nuestras impresiones sobre el viaje. Y mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta que queda un poco insulso, o sea que tengo muchas imágenes de cosas que estuvimos haciendo pero que os explicamos muy poquito. Así que hay ciertos aspectos de nuestra experiencia que me gustaría compartir con vosotros en el caso de que estéis planeando un viaje de este tipo. Voy a intentar no enrollarme mucho porque tengo varias cosas que me gustaría comentaros. Primero y principal fuimos con las expectativas altísimas. Teníamos muchos amigos que nos habían recomendado Center Parcs y en concreto Le Trois Forêts porque está a unas cuatro horas de donde nosotros vivimos en Suiza. Y es un destino bastante popular para familias que viven aquí, sobre todo pues en vacaciones de Pascua o para pasar una semana durante el verano. Y bueno, no es el tipo de viaje ideal para nosotros. A nosotros nos gusta viajar a destinos en los cuales podamos explorar y aprender de la cultura, de la gastronomía. Mientras que este tipo de viaje pues se trata de un resort, ya os contaba al principio del vídeo, en un bosque enorme con unas 3.000 cabañitas esparcidas por el bosque. O sea, para nada se trata de un resort masificado, aunque el número de cabañas sea muy alto, están muy bien posicionadas a lo largo del bosque. Se trata de un destino para ir y quedarte allí y no salir, ¿no? Ir y aprovecharte de todas las instalaciones que tiene, del parque acuático, del spa, de las actividades multiaventura, de los talleres para niños... Es un destino pensado por y para familias principalmente, ¿no? Un sitio donde ir, relajarse, que los niños tengan un montón de actividades que hacer y que a los padres pues les permita tener un poquito de tiempo para ellos. Entonces, bueno, nos animamos a ir con unos amigos para probar este tipo de experiencia y nuestra idea era pues justamente esa, ¿no? Apuntar a los niños a un par de talleres y nosotros mientras tanto pues poder ir al spa o tener un poquito de tiempo para nosotros. Tiempo de adultos que tan escaso es últimamente, ¿no? Desde que somos padres. Entonces, pues el primer problema con el que nos encontramos es que cuando llegamos todas las actividades para niños estaban completas. O sea, no podíamos apuntar a los niños ni a un solo taller porque parece ser que la gente que ya conoce este concepto, al hacer la reserva, reserva también los talleres y las actividades a las que quieren apuntar a sus hijos. Claro, nosotros lo que pensamos, es la primera vez que vamos a este sitio, no sabemos si a los niños les va a apetecer hacer alguna actividad de este tipo, si van a tener ganas, si nos va a cuadrar en el horario del día y lo dejamos un poco a la improvisación, lo cual pues no funcionó porque ya os digo, estaban todas las actividades completas, excepto el paseo con Pony. Pero luego, otro problema con el que nos encontramos es que todas las actividades eran a partir de cuatro años. O sea, para menos de cuatro años solo estaba el paseo en Pony. Y en esto la política que tienen es muy estricta, de hecho los amigos con los que íbamos, su hija le quedaban tres semanas para cumplir los cuatro años e igualmente dijeron que no la hubiesen podido coger en ninguna actividad. Así que que sepáis que los que vais con niños muy pequeñitos no vais a poder aprovechar esta oferta infantil que tienen, a no ser que vuestros hijos tengan más de cuatro años. Con lo cual, pues no pudimos ir al spa de adultos porque no teníamos con quién dejar a los niños, tampoco tenían un servicio de guardería, lo cual nos sorprendió. Pensábamos que habría algún sitio donde pudiésemos dejarlos igual una horita jugando, pero no era así. Y los precios de las actividades no estaban incluidos en el precio de la reserva, lo cual ya sabíamos de antemano, pero nos parecieron unos precios bastante elevados para lo que eran las actividades. Por poneros un ejemplo, una de las actividades era hacer un peluche y costaba creo que 25 euros para 30 minutos, lo cual nos parecía un poco exagerado. También había un escape room que no sé si eran como 40 o 45 euros por persona. O sea que para lo que cuesta ya solo el precio de la estancia, todos los extras nos parecieron bastante caros. Otro punto negativo que encontramos, el tema de las comidas. Nosotros por comodidad decidimos coger pensión completa pensando que nos iba a salir económicamente más interesante y así no tener que preocuparnos de tener que hacer compra o cocinar en la cabaña. Pero cuando llevamos ahí un día, día y medio, nos dimos cuenta que con la pensión completa estábamos muy limitados porque estás limitado a ciertos restaurantes, no puedes acceder a todos los restaurantes y justo los que más nos gustaban no estaban incluidos. Y aparte por el precio que habíamos pagado de la pensión completa, si eres una persona muy comilona o que te gusta ponerse hasta las cejas en el buffet, pues es perfecto, pero no era nuestro caso. Por ejemplo, para desayuno, pues nosotros con un croissant, un café y un zumo de naranja tenemos suficiente. Y eso, el coste de pagar eso en el momento es mucho más bajo que si coges la pensión completa, que la pensión completa te cubre un desayuno por un valor de 18 euros, por ejemplo. Así que bueno, en el momento nos dimos cuenta que habíamos pagado demasiado por las comidas cuando si hubiésemos ido directamente a los diferentes restaurantes y pagar allí, nos hubiese salido más provechoso. Así que pues es otra cosa a tener en cuenta. Y bueno, estos eran un poco los aspectos que os quería comentar. Por otra parte, ya os digo, esto es una opinión muy personal. El fin de semana la verdad es que nos lo pasamos genial. Ya visteis que la cabaña fue una pasada. A los niños les encantó. Así que esto para nada os quiero desanimar. Yo estoy segura que por ejemplo a lo mejor yendo también una época de verano con mejor tiempo en la que poder aprovechar más las actividades al aire libre quizás hubiésemos disfrutado más. Así que bueno, igualmente espero que os haya gustado el vídeo, que os hayamos ayudado a descubrir un sitio nuevo. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido, si habéis ido alguna vez a un resort de este tipo. Y si os ha gustado el vídeo, pues no os olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros a vuestro canal para seguir más de nuestras aventuras. Un beso fuerte y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!